Bienvenidos todos a un contenido más de Gol Viral, empezamos con una nueva aventura futbolera, siendo determinante en el esquema de Jorge Fosati clave en las finales frente a Alianza Lima y debutante en las eliminatorias 2026 con la selección peruana, solo era cuestión de tiempo para que Piero Quispe tuviera la oportunidad de emigrar al extranjero. Así pues, según la información de RPP Noticias, el mediocampista de 22 años dejará universitario de deportes y se unirá pronto a los Pumas de Unán y de la Liga Mexicana. La temporada terminó hace poco, fue espectacular para el hábil volante, no solo por cómo fue creciendo jornada tras jornada, sino porque tras su salto a la blanca y roja se dio de manera natural y con justificación en su rendimiento con la U. Más allá de los resultados, esa fue la confirmación de que ya estaba listo para emigrar con esta oportunidad de jugar en el fútbol mexicano tendrá un gran reto por delante. Tal como señala la citada fuente, solo restan detalles para que se cierre la transferencia desde universitario, donde tenía contrato hasta diciembre del 2025. Esto quiere decir que su pase dejará una importante suma de dinero al club, tal como estaba previsto luego de que su rendimiento creciera en los últimos meses. Los felinos que tienen nuevo director técnico tras la contratación de Gustavo Lema luego de la renuncia de Antonio Mohamed, comenzarán su pretemporada el próximo martes 26 de diciembre y esperan contar con la presencia de Pedro Quispe. Este puede ser el cuarto futbolista nacional que llega dicho cuadro azteca después de Alfonso Dulanto, Juan José Muñante y Fernando Alba. Durante los festejos por el título nacional conseguido por la U. Quispe había conversado con el Liga 1 Radio sobre su posible partida antes del año del centenario, la misma que se confirmó este viernes aquel día. Visiblemente emocionado agradeció a la hinchada por su apoyo incondicional y valoró el respaldo de sus compañeros. Solo me queda agradecerle a la gente por el cariño que siempre me ha dado y a todos mis compañeros. Solo Dios sabe lo que va a pasar el otro año y solo quiero agradecerle a toda la gente por tanto apoyo, por tanto cariño, por todo el apoyo que nos han dado y no solamente a mí sino a todos los compañeros. Este campeonato es para ustedes que tanto se lo merecen y dale U. Sostuvo hoy, está viviendo un sueño y se lo merece. Los números de Piero Quispe antes de emigrar. Piero Quispe fue titular indiscutible a lo largo del 2023 y encontró en Jorge Fossati al técnico idóneo para explotar sus mejores cualidades. En total disputó 42 compromisos entre Liga 1, Bettson y Copa Sudamericana anotando 6 goles y sirviendo 2 asistencias. Asimismo, desde que debutó en Universitario de Deportes en el 2021, acumuló 88 partidos jugados, 11 anotaciones y 8 pases gol. México lo espera y solo queda en él explotar las grandes cualidades que tiene. El periodista Eddie Freshman en la última edición de su programa de YouTube llamado Full Deporte opinó sobre la partida del futbolista de la Liga MX. Enseguida explicó que el canterano de la U tiene 3 caminos en el fútbol azteca seguir creciendo, estancarse o disminuir su nivel. Pero todo dependerá de él y espera que pueda consolidarse con la camiseta auria azul. Pensando en la selección peruana, además mandó una contundente advertencia en caso no consiga el éxito. Para que realmente hablemos de un futuro crack, fundamentalmente en la selección que sea el sustituto de Christian Cueva tiene que destacar. En México no puede ser uno más, no puede ser un eterno suplente o llegar para luego ser prestado a un equipo menor que la rompa, que sea el mejor, que sea figura. Pero si no logra ni siquiera ser titular, que no se diga que el técnico no le da la oportunidad. Expresón. Exterior. A mí me parece que es un buen mercado el mexicano para Piero Quispe. Sí, claro, claro que es un buen mercado. O sea, es una liga mucho más competitiva que la nuestra, es más vistosa a nivel, digamos, mundial. Hay mucho más gente que ve la liga mexicana que la liga peruana, ¿no? Entonces creo que es un buen paso y espero que sea, como digo, un trampolín a Europa, ¿no? Bueno, Leo, por ejemplo, dice era para que se vaya a Europa, pero es gracioso porque muchos dicen ¿por qué se va a México? Se tiene que ir a Europa. Se tiene que ir a Europa. ¿A jugar en qué equipo? ¿Quién lo pide? ¿Quién ha tratado de contactar a la U para pujar por Piero Quispe? ¿Quién ha intentado competir con la Universidad Nacional Autónoma de México por la ficha de Piero Quispe? ¿Quién ha intentado contratarlo del viejo continente? Nadie. Entonces los jugadores no es que están para irse allá o irse a Cuyá. Este jugador está para irse a Japón. El otro jugador está para irse a la Bundesliga. Fulano está para irse a la Liga Premier. Está para irse si lo quieren, si lo solicitan, si hay una demanda por él. Pero por Piero Quispe nadie preguntó en Europa. Entonces, si la única alternativa que tiene es universitario o la Universidad Nacional Autónoma de México, a ojos cerrados se tiene que ir a México. Es un club más importante, más competitivo, una mejor liga, un futuro económico prometedor, un primer paso hacia ver si puede crecer. Y si se queda en Perú, no se estanca. Y si se queda en Perú, es mejor que emigrar a México. Todos los jugadores que emigran están sometidos a la posibilidad de seguir creciendo, estancarse o disminuir en su nivel. Hay muchos que llegan a Europa. Algunos pegan el salto a una gran liga. Otros tienen que volver. Esperemos que Piero Quispe, para empezar, sea titular en la en los Pumas de México. Porque uno quiere ver a un jugador peruano no solo que emigre, sino que se consolide, que sea titular y que sea figura. Para que realmente hablemos de un Piero Quispe, futuro crack, de un Piero Quispe, fundamental en la selección, de un Piero Quispe que sea el sustituto de Cristian Hueva, Piero Quispe tiene que destacar en México. No puede ser uno más. No puede ser un eterno suplente. O llegar para luego ser prestado un equipo menor. Piero Quispe tiene que rendir. Es lo que hablamos hace un par de días. No se quiere entender. Que no se trata de que le den a los jugadores la oportunidad, que le den la oportunidad a Piero Quispe en la Bundesliga. ¿Por qué? ¿Por qué? Si hay jugadores en el mundo entero que compiten por un lugar en los mejores clubes. Ahora Piero Quispe llega a la Universidad Nacional Autónoma de México que la rompa, que sea el mejor, que sea figura, pero si no logra ni siquiera ser titular, que no se diga el técnico no le da la oportunidad. No cabe duda que Luis Advíncula fue uno de los jugadores peranos en el extranjero que más destacó en el 2023. Y es que si bien empezó de manera regular como lateral derecho desde que fue reconvertido al extremo, tuvo mayor incidencia en el juego y también más presencia de cara al gol. Esto fue reconocido por los hinchas de Boca Juniors, quienes valoraron su esfuerzo incansable. Por ese motivo suena para renovar su contrato, aunque habría una condición para que esto suceda. Es importante mencionar que el vínculo que tiene Lucho con el cuadro ya le hice es hasta fines del 2024. No obstante, ante el alto rendimiento que ha mostrado este año, podría ser atractivo para otros clubes, por lo que su presencia es una opción más que viable. De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el vicepresidente del club argentino Juan Román Riquelme le comunicó al nacido en el Carmen que en el caso de que gane las selecciones se alargará su vínculo. Juan Román Riquelme sobre el Luis Advíncula en Boca Juniors. Juan Román Riquelme siempre se ha mostrado como un fiel defensor de Luis Advíncula en Boca Juniors, el que más chicos hizo debutar en Boca Juniors. De hecho, en una entrevista para Taze Sports se defendió por su gestión en la directiva. En ahí se mencionó que el peruano fue uno de los fichajes más sobresalientes que tuvo. En dos años y medio fuimos el equipo que más títulos ganó, el único que jugó todas las finales, el que más chicos hizo debutar. Hemos traído una estrella gigante como Cavani, a Benedetto, a Rojo, Romero. Advíncula trajimos más de 12 jugadores con el lío que tenemos en el país. Estaría bueno que valoren, que hablen de todas las cosas buenas que se han hecho, precisó. Advíncula con este tema del racismo, la gente no se animó a cantarle ole, ole, negro, negro. Hay mucha gente que no lo canta por eso. Ojalá explote la cancha el próximo partido y se anime a cantarla porque él está feliz y él se lo ganó, manifestó el popularmente conocido Topo Gillo. Es culpa de los jugadores que nosotros tenemos. Los jugadores han llegado a la final de la Copa Libertadores. Entonces nosotros tenemos que estar eternamente agradecidos de que nos llevaron a otra final. Y cuando uno escucha a este señor, que lo único que hacen es poner trabas y decir hay que tener cuidado a quién trae y a quién no. Vos no ves que esté feliz de que Romero se ponga al buzo de nuestro club. Porque Romero es uno de los mejores arqueros de la historia de la selección argentina. Y para mí cuando lo veo con el uniforme de nuestro club es una alegría inmensa. Cuando yo lo veo a rojo, cuando veo a Cavani, cuando veo a... A ver, al que vos quieras, a Advíncula, que la gente con el tema este del racismo todavía no se animó todo el estadio a cantarle ole, 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 negro, negro. Porque hay mucha gente que no lo canta por eso. Y ojalá que explote la cancha el próximo partido y se animen a cantarle porque él está feliz. Porque él se lo ganó. Cuando trajiste a Merentier, que era su gente de Palmeiras. Y bueno mis cracks, de Volvira le agradecemos su fiel sintonía. Aquí en el canal nos vemos pronto con más información. ¡Gracias!